Ok, ayer hablamos sobre lo que se venía para los últimos episodios de Miraculous Ladybug, quinta temporada. Un cierre de un arco argumental que lleva ya 7 años acompañándonos desde el inicio de la serie, desde la primera temporada, y que finalmente llegará a su final. Ahora sí, sin embargo, después de este final que aún no sabemos cuál es y que puede tener muchas sorpresas y muchos plot twists, lo que es un hecho es que nos abre el panorama más o menos de lo que irá sucediendo para después. Quiero decir, aunque no sepamos qué es exactamente lo que va a suceder, lo que es un hecho es que son cosas que seguramente van a pasar por la obviedad de hacia dónde está yendo el camino de este final. Y es justamente por eso que decidí hacer este video. Luego supongo que tendremos que hacer otro cuando ya sepamos el final, pero estas son las consecuencias graves, por supuesto, y que ninguna otra temporada anteriormente de la serie la había dejado a la temporada que sigue, en este caso la temporada 6. Así que podemos decir que la temporada 6 será la temporada con más cambios dentro del show. Además de ser la temporada con más cambios dentro del show, también será la temporada que más sufra de estas consecuencias tan graves, tan enormes, que repito, sí son un giro de tuerca, un giro de trama muy muy grande. Así que, sin nada más que decir, empecemos con este video. Consecuencia número 1 La carrera de Adrien destrozada y su vida puede que también. Una de las principales cosas que no pude evitar pensar haciendo el guion de este video son estas consecuencias que tendrá Adrien Agreste para el final. Ok, su padre puede que muera o no muera, o su padre puede que consiga su deseo, puede que no lo consiga, da un poco igual. El tema es que al final de cuentas, tanto él como Natalie parece que están yéndose ya hacia la otra vida, ya están en su lecho de muerte. No hace falta ser muy inteligente para descubrir que Natalie está enferma, sigue igual, que aparentemente no ha mejorado, y si no lo ha hecho ya para los subcapítulos finales, probablemente no lo hará para después, o quizás sí, tampoco lo sabemos, pero parece que no. Y que su padre, incluso en el diálogo que tuvo en el capítulo 19, menciona que no quiere curarse, que quiere más tiempo. Casi casi diciendo, mira, ya sé que me voy a morir, solo quiero más tiempo para ver si puedo hacer alguna última cosa que ahora sí me permita conseguir los miráculos. Total, se ve claramente que su padre y su madre adoptiva Natalie ya se están yendo hacia otro lugar. Vale, por un lado entiendo, está bien. Cool, perfecto. Digo, no está bien, no está perfecto, me refiero a que se entiende, pero claramente, en algún momento, si esto sucede, Adrien se quedará solo. Y si no consiguen revivir a Emily, si no consiguen su deseo, entonces, ¿qué pasará después? Me refiero a, ¿y qué será de Adrien? ¿El gorila lo va a cuidar? ¿Lo van a adoptar los papás de Marinette? ¿O se va a ir a vivir con Félix, con su tía? ¿Qué va a pasar con Adrien? Me refiero a, ¿qué tantas consecuencias podría tener esto? Por eso digo que su vida podría quedar destrozada. E independientemente de todo esto, seguramente su padre le puede dejar una herencia millonaria que le permitirá estudiar o dedicarse a lo que sea a lo largo de toda su vida. No importa sea lo que sea, podría irse a cualquier país del mundo a estudiar y no habría lío. Pero, su carrera, su vida podría verse incluso frustrada, como ya pudimos ver en, por ejemplo, películas como Spider-Man No Way Home. El hecho de que la gente supiera que Peter Parker era Spider-Man le había truncado su vida e incluso le había negado la posibilidad de ir a la universidad. Pues en este caso, ¿qué pasaría si todo el mundo sabe que su padre era Monarch? O que su padre colaboraba con Monarch a través de los Anillos Alliance. A pesar de que a lo mejor el mundo no se entere que era su padre. Repito, los Anillos Alliance, creación de su padre y de Tomo Esurugi, colaboraban con Monarch. Porque a través de esos anillos se pasaban los poderes de Miraculous. ¿Qué pasa si este secreto sale a la luz? La vida de Adrian cambiará totalmente porque el apellido a Grest está manchado. ¿Cómo repercute esto en su vida? Y Lila ahora tiene esta información. Que a ver, sí puede chantajear a Gabriel, pero ¿seguros que no la va a eliminar? Yo no lo estaría. Y seguramente al ser la villana ella de la sexta temporada, Adrian podría vivir chantajeado por el resto de su vida hasta que la derroten y pague por sus consecuencias. Cosa que cambiaría la dinámica de este personaje para la siguiente temporada. ¿Y luego qué? Por Dios, Adrian pobrecito se ve que tiene cosas muy difíciles que afrontar para la siguiente temporada. Y aún así sumémosla que ok, vale, todo lo que dije no pasa. Pero sí regresa su madre, pero y su padre y Natalie se van. Y si eso pasa igual, a ver, sí regresará su madre, bien por Adrian. Pero ¿cómo va a enfrentar el duelo de haber perdido a dos personas que a lo mejor fue un amor muy raro? Pero al final de cuentas lo quería. Y él los quería, él solo quería que estuvieran felices y que ya no estén en vida. O sea, pobre Adrian, pobre Adrian, de verdad creo que le espera lo peor a él para la siguiente temporada. Pero bueno, esta es una de las consecuencias y caminos que podría tomar el final de la quinta temporada y que luego podríamos ver para la sexta temporada. ¿Ya lo habías pensado en este nivel? Pues es muy fuerte, eh, la verdad. Número 2. ¿Marinette se queda con los Miraculous? Otra de las consecuencias que veremos para el final de la serie, o de esta quinta temporada mejor dicho, será ver si Marinette sigue siendo la guardiana o si perderá la memoria. Miren, sinceramente yo creo que no va a perder la memoria, aunque la serie parece que va enfocada a ello, ¿vale? Aquí hay dos caminos. El templo de los guardianes querrá que Marinette siga conservando los Miraculous ante posibles amenazas. Bueno, aquí podríamos decir que a lo mejor si Lila se revela antes del final de la temporada 5, puede que sí. Dirán, bueno, pues toca trabajar otra vez porque hay una nueva loca que quiera apoderarse de los Miraculous y como ya vimos que tú funcionas muy bien, pues te quedarás la caja. Ok, puede ser así, pero si no, puede que se la quiten. A ver, que la caja estuviera desaparecida así como el templo durante muchos años, lo único que generó fue que personas quisieran los Miraculous, como Gabriel Agress, o que personas lo buscaran, como Natalie, Gabriel y Emily, ¿cierto? O que la mitad de los personajes de la serie fueran sentimonstruos. Así que lo más cuerdo sería que la orden le dijera a Marinette, oye, pues regresa para acá la caja, ¿no? Ya vimos que no se puede confiar en que la caja esté fuera del templo porque así no va a haber gente loca que va a ir a buscarlos. Lo más cuerdo sería que se la pidieran de regreso, ¿no? Y a lo mejor ahí decirle, bueno, te la quitamos, pero puede seguir conservando el Miraculous de Ladybug, pero nosotros ya decidiremos a quién le damos los otros Miraculous del Zodiaco. Yo creo que ahí depende más de Suhan, pero por ahí podría responder la pregunta. ¿Marinette seguirá siendo guardiana? ¿Seguirá conservando los Miraculous o no? Yo sinceramente creo que sí, pero la lógica que a mí me dictaría los sucesos de la serie y lo que seguiría la orden del templo de los guardianes después de ver el desmadre que se hizo, me dicta que se la tendrían que pedir. Pero eso ya lo veremos. Consecuencia número 3. Kagami tomó a Tsurugi. Pues aquí va un poquito más de lo mismo. Si Adrien tiene una vida del asco debido a todas las cosas que hizo su padre y debido a que al final si su madre regresa y su padre y Natalie se van tampoco sería la persona más feliz del mundo por esto. Pues con Kagami a lo mejor no es a ese nivel tan extremo, pero igualmente ¿qué pasaría? Su madre creó los anillos Alliance. El apellido Tsurugi cambiaría, ¿no? Estaría muy manchado. ¿Y después qué, no? ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasa después de esto? Si bien el apellido Tsurugi es algo muy popular ya dentro de la gente occidental de la serie, el hecho de que la gente se pueda enterar que sus anillos fueron colaboración con quien fue Monarch o que Monarch los utilizó, definitivamente sería not stonks para los anillos, ¿cierto? Así que, y luego después de esto, ¿qué sucedería para la familia Tsurugi y para Kagami? Sobre todo porque Tomoe sigue viva, ¿cierto? Es decir, Tomoe no tiene ninguna enfermedad con el cataclismo o algo así, así que ella verá las consecuencias de esto. Y por otro lado, después de enterarnos que Kagami es antimonstruo y que tiene un romance con Félix y que Félix la quiere liberar y está en contra de su madre, y Kagami también ya más o menos está en contra de su madre, ¿qué va a pasar con ella y su madre? Con su familia. Tendrán más problemas, me imagino. Así que las consecuencias de lo que Sake haga en esta quinta temporada se verán muy, muy reflejadas en la sexta. Incluso me atrevería a decir que Tomoe Tsurugi podría tomar su propio camino, podría ser ella quien busque ahora los Miraculous, de manera que para la sexta temporada puede que tengamos dos villanas que ni siquiera están colaborando juntas. Tomoe por su lado, que sería muy, muy, muy peligrosa e incluso más que el propio Gabriel. Y Lila Rotzi, que también es peligrosa, pero si la comparamos en una balanza con Tomoe, creo que Tomoe es muchísimo más peligrosa. Pero sí, parece que Tomoe será también una villana bastante peligrosa por ahí. Consecuencia número 4. ¿Se conocerán las identidades y las consecuencias de ello? Si la revelación de identidades se llega a dar en esta quinta temporada, pues tendríamos los primeros vistazos de lo que sucederá en esta dinámica para la sexta. Es decir, Adrien y Marinette conociendo sus identidades y trabajando juntos para esta nueva villana podría ser una cosa de locos. Ya más o menos vimos que se llevaban bien en efímero, pero ya sabemos que las cosas no siempre están bien y siempre tiene que haber líos, ¿no? Siempre tiene que haber problemillas de algún modo u otro. Así que este problema, este salseo de cómo llevar sus identidades en secreto, aunque las conozcan ellos, y cómo llevar su vida de superhéroes mientras se están enamoradísimos y demás con una nueva villana o con dos nuevas villanas, como dije en el punto anterior. Será una dinámica que veremos y que nos dejará la quinta temporada como una de las consecuencias directas de sea lo que sea que pase con Gabriela Gress. Y esto a mí me interesa, sinceramente creo que es un añadido extra a la temporada 6 que a mí me da curiosidad de ver y que sin lugar a dudas sería increíble, ¿vale? La pregunta acá sería, ¿tú crees que se revelen las identidades o no? Yo creo, sinceramente, que sí. Pero eso ya está por verse, porque también puede que no. No, recordemos un diálogo de Bonix en el capítulo Time Tiger, cuando le preguntaron cómo sería su relación a futuro y ella simplemente se limitó a decir que estaba así. Lo cual tampoco nos da buenas señales. Puede que haya más problemas para el cuadro amoroso y que no todo sea color de rosa, porque efectivamente en las relaciones no todo es color de rosa. Y en algún momento tiene que haber algún problemilla o alguna cosa. Sobre todo si llevan vidas movidas como los dos protagonistas. Así que ya veremos qué es lo que sucede, pero parece que más problemas para el cuadro amoroso sí que va a haber. Consecuencia número 5. ¿Un cambio de escuela? Bueno, ya pudimos ver en estos últimos capítulos que ya falta poco para que cierren el año escolar. No sabemos exactamente en qué año escolar van Adrian y Marinette. Si a mí me lo preguntas, creo que van como en primero o segundo de preparatoria, ¿vale? No van tan adelantados como para decir ya van a la universidad, pero a lo mejor sí. La serie no ha sido explícita en eso. Por lo tanto, creo yo que algo de lo que va a suceder durante el final de la quinta temporada será ver este cierre escolar y ver si para la sexta temporada nuestros protagonistas cambian de escuela porque tendrán que irse ya a la universidad y van a crecer. Lo cual sería genial para mí porque le daría un vistazo más maduro a la serie con preocupaciones todavía más grandes en cuestiones de vida, me refiero, para los protagonistas. Incluso un cambio de escuela podría significar nuevos compañeros para Adrian y Marinette, ya no los mismos. Lo cual sería también súper interesante porque de ser así, podríamos ver finalmente una dinámica totalmente diferente que sí cambia las cosas para la sexta temporada. No digo que los personajes secundarios me caigan mal, al contrario, me caen muy bien. Pero ver nuevos personajes secundarios con nuevas motivaciones, nuevos gustos y que a lo mejor incluso puedan convertirse en nuevos héroes sería totalmente genial. Y ver cómo afrontan este cambio de escuela, es decir, que Adrian vaya a otra escuela, que Marinette vaya a otra escuela, que Alia vaya a otra escuela, sería interesantísimo de ver. Muchas series, que sobre todo tienen muchas temporadas, con personajes adolescentes tratan este tema en particular. Así que no dudaría que Ladybug se atreva a dar ese paso y sería muy interesante de ver sinceramente. Pero bueno, está esta y muchas más consecuencias que luego ya vamos a analizar cuando la temporada 5 termine. ¿Qué opinas tú acerca de esto? ¿Te gusta cómo va posicionándose la sexta temporada y qué tantos cambios tendrá? A mí la verdad es que sí. Consecuencias que a priori vamos a tener que ver en la siguiente temporada y que yo creo que lejos, y estarás de acuerdo con esto, de dejar de ser interesante, Ladybug sigue siendo muy interesante como serie a pesar de que Gabriel ya no sea el villano. Y las motivaciones del villano sean diferentes, pero creo yo que incluso se vuelve más, más emocionante. ¿Tú qué opinas? Sin nada más que decir, de tu lado derecho estará apareciendo un video donde hablamos sobre lo que viene de Ladybug en 2023 y de tu lado izquierdo un video donde estará todo lo que se viene para los últimos episodios del show. Sin nada más que decir, nos vemos.